Hola, vamos a trabajar hoy sobre la función y la curva de oferta, que sería la pregunta o el epígrafe 3.2 del tema 3, que era los mercados. Entonces, la función y curva de oferta sería la relación que existe entre los deseos de venta o de vender que las empresas tienen ante distintos niveles de precios. Acordaros que la función de demanda era la relación que existía entre lo que los consumidores querían consumir ante distintos niveles de precios y la función y la curva de oferta sería la relación que existe entre los deseos de venta o lo que las empresas quieren vender ante distintos niveles de precios. Entonces, la función de oferta, dime, de vender o de venta que las empresas tienen ante distintos niveles de precios. La función de oferta ponse como SDX, aunque en algunos sitios vais a ver ODX, pero generalmente es SDX, y va a ser una función de los precios del producto que YPX, ¿vale? De los precios de otros productos que YPI. ¿Qué trae ahí lo subrayado? De los precios de los precios de los precios de los precios de otros productos, de los costes CKL que son los costes de empresa, del nivel tecnológico, ponemos TEC, y de las expectativas que esa empresa, tranquilos que lo repito todo otra vez, las expectativas que esa empresa tenga respecto al producto que fabrica. O sea, es una función que depende del precio del propio producto, que sería PX, del precio de otros productos, que sería PI, de los costes laborales y de capital, o sea, los costes de producción, del nivel de tecnología y de las expectativas que la empresa tenga, ¿vale? Entonces, generalmente, como habíamos dicho que la función de demanda era solo función del precio, para trabajar con esta, nosotros vamos a considerar que la función de oferta va a ser función del precio de X, ¿vale? Entonces, la... ¿CKL? CKL, sí. Cost de capital, que yé maquinaria y labor, que yé trabajo. En economía utiliza la nomenclatura anglosajona, siempre, ¿eh? Así, sí, sí, siempre. Capital, que yé maquinaria, labor, de trabajo, ¿no? La tecnología y las expectativas. Lo que vamos a ver ahora va a ser cómo yé la función de oferta, pues, representas igual que la de demanda, aquí estaría, aquí abajo la cantidad, SX, Y, oferta, curva de oferta, la cantidad y aquí arriba el precio, ¿vale? Entonces, esta función de oferta va a tener una pendiente positiva, va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque a un nivel bajo de precios, lógicamente, a un PX sub cero, el empresario va a querer fabricar poco, ¿vale, no? Pero, a un nivel un poco más alto, va a querer fabricar más, X1, APX1, y a un nivel mucho más alto, APXU2, va a querer fabricar o vender X2, ¿no? O sea, como empresarios, nosotros pensamos siempre como compradores, como clientes. Entonces, trabajamos con una función de demanda dependiente negativa. Pero, si fuésemos empresarios, si yo me pagasen por cada alumno que tuviese de economía en mis clases, pues, evidentemente, cuanto más me pagasen mis alumnos, más alumnos querría tener, ¿vale? ¿No? Cuanto más cobrase yo por la clase, más alumnos querría tener. Si yo doy otra asignatura que no fuese economía y tengo, y cobro poco por ella, pues, evidentemente, tampoco me lleve muy rentable fabricar eso, dime. La PX2. Sí. ¿Con quién se va a vender? Con X2, aquí abajo, mira. Es que estaba escrito donde la cantidad, X2, aquí abajo, ¿vale? Entonces, en función de la línea escala, es decir, tienes que tratar la línea... Sí, pero no hace falta... Esto ya es genérico, y una cosa genérica. Tú tienes que darte cuenta que esta función de oferta tiene una pendiente... Pendiente... Positiva, lo que implica que la relación que existe entre precios y cantidades... Y es una relación directa, ¿vale? O sea, a más precio, más quiere vender la empresa, ¿vale? A menos precio... ¿Puedes repetir eso? Sí. La pendiente de la curva de oferta Y positiva, lo que quiere decir que la relación que existe entre los precios y las cantidades que la empresa quiere vender, Y es directa. O sea, era lo que iba a decir ahora mismo. A mayor precio, mayor cantidad, y a menor precio, menor cantidad, ¿vale? Porque tú como empresario querrás vender aquello en lo que ganes más, ¿no? Esto sería el concepto de lo que llegue la curva y función de oferta. Entonces, vamos a ver ahora, como vimos el otro día con la de demanda, 3, 2, 1, que serían movimientos a lo largo de la curva de oferta, ¿vale? Y esto es exactamente igual que lo que vimos el otro día, en los movimientos a lo largo de la curva de demanda, pero en la curva de oferta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que se consideran constantes todas las variables siguientes, el PDI, los costes laborales, la tecnología y las expectativas, ¿vale? Recordaros que constantes en economía se consideraba o se llamaba ceteris paribus, ¿vale? Para que cuando lleguéis a la facultad y os digan ceteris paribus, el nivel de renta. Pues que sepáis que ceteris paribus es constante, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Y bueno, pues, para no dibujarlo otra vez, pues, solo depende, ¿de qué? Del precio de venta. Entonces, nada, los movimientos a lo largo de la curva de demanda, voy a ponerlo ahora en rojo, pues sería todo esto que se produce a lo largo de la curva de oferta, perdón, antes dije demanda de oferta, arriba, abajo, arriba y abajo. O sea, si estoy aquí y baja el precio, ¿sí? Depende, solo depende del precio del producto. Se consideran constantes todas las... El precio de... CKL, tecnología y expectativas, es que les que habíamos puesto aquí arriba, mirad, todos estos están ahí, quitando el PDX, ¿vale? Que se dice que son ceteris paribus, se dice en economía, ¿no? Entonces, lo que os decía, si estoy en un nivel PX, bueno, pues la empresa quiere fabricar... Bueno, PX1 sería, ¿eh? PX1, pues querría fabricar X1, ¿vale? Si baja el nivel de precios, pues evidentemente, lo que se produye una minoración en lo que quiere vender, porque ganaría menos, ¿no? Caso contrario, si aumenta PX2, la avaricia del empresario, dicho en broma, haz que quiera fabricar X2 porque gana más, ¿no? Luego estoy en la relación directa. Entonces, cuando se llama movimientos a lo largo de la curva de oferta, exactamente igual que cuando son movimientos a lo largo de la curva de demanda, todas las variables que no sean el precio están constantes, que no sea el precio del propio producto, ¿vale? Bueno, ¿queda claro a todo el mundo? Bueno, pues entonces vamos a ver la última, que sería la 322, que sería desplazamientos de la curva de oferta. Pues si os acordáis el otro día, cuando hablamos de los desplazamientos de la curva de demanda, pues lo que hay que poner es exactamente lo mismo. En este caso, lo único que es constante lo único que es constante es el precio del producto, ¿vale? Todo lo demás varía. Y vais a decirme ahora, vaya locura, no, porque hay cosas que varían en la misma dirección, ¿vale? Entonces, vamos a tocar solo tres cosas, porque la de los precios de los otros productos, acordaos que el otro ya había quedado, y eso vamos a dedicar una clase especial después de los exámenes. Entonces, todo lo demás varía. Yo voy a dibujar la gráfica. Y esto sería la curva de oferta. ¿Vale, no? Y yo digo que el precio y constante, el PXU0, no va a variar. Entonces, vamos a coger en grupo tecnología y expectativas, ¿vale? Porque tecnología y expectativas varían en la misma dirección. Entonces, imaginaos que aumenta la tecnología y aumentan las expectativas. O la variación conjunta hace que aumenten. ¿Qué ocurrirá con esta curva de oferta? ¿Hacia dónde se desplazará? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia? Hacia la derecha, muy bien, hacia afuera. O sea, yo estaría en esta situación. XU0. Luego, si se produce un aumento en la tecnología y las expectativas, ¿eso qué quiere decir? Que al empresario mola y más el fabricar porque la tecnología hace que sea más barato y la expectativa quiere decir que ese producto va a ser muy seductor para los clientes. Entonces, lo que ocurre, como alguien dijo por ahí, que la curva de oferta se desplaza pues en esta forma, a SX'. ¿Vale? Vémoslo, ¿no? Entonces, al mismo precio querría fabricar XU1. ¿Qué raya? ¿Qué raya? Porque aumenta la tecnología y las expectativas, porque al mismo nivel de precio, el precio no varía. Claro, hacia afuera y ahora vamos a ver el caso contrario. Vamos a ver ahora que en vez de ser aumentar, Y es que disminuye la tecnología y disminuye las expectativas o que la suma de ambos Y es negativa. ¿Qué ocurriría ahora? Bueno, pues que al mismo nivel de precios en teoría va a resultar menos gustoso, va a molar y menos fabricar. Luego, la curva de demanda desplazaríase hasta aquí. Y entonces sería XU2. ¿Vale? Sin que varíe para nada como veis el nivel de precios. ¿Veislo? ¿En casa? Sí. Muy bien. Vale, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el segundo elemento que sería ¿cuál nos queda? Aparte de los precios. Los costes de capital y de trabajo. Que Y, en el fondo, la CKL. ¿Vale? Vamos a suponer que, voy a hacerlo como Y, que aumentan los costes de CKL. Si aumentan los costes laborales y de maquinaria a la empresa resulte más agradable o más desagradable vender esos costes. Desagradable. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde iría la curva? Muy bien. Porque, al tener más costes, dice, yo estoy fabricando aquí, pero coño, si se me suben los costes, digo, voy a dedicarme a otra cosa, luego reduzco. La cantidad que yo fabrico que me resulta más caro, que las maquinarias son más caras y que los paisanos cobren más. ¿Vale? No me seduz fabricar eso. Por contra, ¿qué ocurre si se reducen los costes laborales y de maquinaria? Muy bien. Que se desplaza a la derecha. Exactamente. Se desplaza a la derecha porque al empresario y mola más fabricar ese producto. justo. Con el susto.